Con la idea de aprovechar al máximo el espacio para cultivar, en Alem, municipio misionero, distante a unos 90 kilómetros de la capital, nació La Finca, un lugar donde se busca la producción de verduras, frutas y semillas mediante la agricultura hidropónica. La Finca es un emprendimiento familiar que nació hace más o menos dos años y medio. Que bueno, ofrecemos verduras saludables, que hacemos hoy tres tipos de verduras, todo lo que es verdeo, lechuga, rúcula y berro, principalmente con clientes en la ciudad de Posadas, Alem y Oberal. Este es un método utilizado para sembrar plantas usando disoluciones minerales en lugar de suelo agrícola. Las raíces reciben una solución nutritiva equilibrada, disuelta en agua, con todos los elementos químicos esenciales para el desarrollo de las plantas. La planta, al ir con la raíz, tiene una duración mucho más de más tiempo la planta en el consumidor. También la otra, que el sabor que tiene es distinto, la textura que tiene la planta es distinta. Al estar en un ambiente 100% controlado en todo lo que es humedad, calidad del nutriente, y al estar incorporando en la planta lo justo y necesario que necesita, lo que se logra son plantas sanas, vigorosas. Es una forma sencilla, limpia y de bajo costo para producir vegetales de rápido crecimiento y ricos en elementos nutritivos. En tierra, por ejemplo, una lechuga va a estar entre 50 y 60 días para tener una planta en óptima condición y tamaño. Aquí lo podés sacar entre los 40 y 45 días, estarías obteniendo plantas de buena calidad. Podemos hacer que la planta se haga maximizado en su potencial, que desarrolle todo el potencial que tiene de vitaminas, que desarrolle todo el potencial que tiene de nutrientes. En Misiones, pocos son los productores que han optado por esta alternativa. La finca es un vivero que se dedica a la lechuga en dos variedades, berro y rúcula. Nosotros actualmente tenemos una producción mensual, sea entre 7.000 y 8.000 plantas, digamos, que están llegando a las mesas de los consumidores a través de los mercados o de los supermercados que nos van comprando la producción a nosotros. Una cultura saludable que busca reforzar en el hogar los principios de una alimentación de calidad al mismo precio que la convencional.